El personal de Serenazgo de Morales logró la captura de dos presuntos delincuentes tras un robo perpetrado contra una vendedora ambulante. La víctima, una mujer dedicada a la venta de piñas y otras frutas, fue abordada mientras trabajaba, momento en el que les sustrajeron su teléfono móvil. Luego de cometer el delito, los delincuentes intentaron huir en un motocar de color azul. Sin embargo, gracias a la rápida acción de los agentes de Serenazgo, se logró la detención de los sospechosos. Aquí estamos, de don Camila. Vamos abajo. Vamos, ya después vamos. Dile, dile, traigan a la nenita porque vaya con su denuncia en la comisaría. Aquí estamos del cemeterio. De nuestro trabajo, segunda vez, amigo. Mira, hermano, del dueño, de los dueños. No, esta borrachito el señor, que estamos dormiendo. No, está dormiendo el metálogo. Los señores se han ido a los dos pies. Un mil de meses. Un mil de mes. A fin del favor, les compramos. El pata de acá, el dinero ha levantado. y yo estaba dentro para volver, estamos cerrando el negocio ahí te van a venir ahí te van a venir también no lo vamos a alcanzar no, también espere, que vengan las señoras que vengan las señoras ahí te van a venir yo voy a llevar las comisarias no, que vengan las señoras que vengan las señoras que vengan las señoras que están manejando aquí que están manejando aquí muevale, muevale ¿qué está? perros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!